En el siguiente video quería hablar un poquito sobre el simbolismo del número de la bestia. O sea, el 666. Y sobre a quién representa en realidad. En Apocalipsis se nos habla de este número. La palabra Apocalipsis significa revelar. O sea, quitar el velo de algo. Es en Revelaciones 13.18 cuando se nos habla de la marca de la bestia. En la Biblia nos dice. Y así a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tomar una marca en su mano derecha o en sus frentes. Y que ninguno pudiera comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia porque es el número de hombre. Y su número es 666. Es entonces en el capítulo 13.18 cuando se nos nombra al número de la bestia. Ahora vemos un 13 igual 18. O traducido vemos un 13 igual al 666. Porque 6 más 6 más 6 es igual a 18. El capítulo 13 tiene 18 versículos. O sea, 6 más 6 más 6. A su vez el número 18 puede reducirse a un solo dígito. Y este dígito es el 9. O sea, 1 más 8, 9. Un número mágico el 9 y sabemos que el 9 sumado a cualquier otro número nos da ese número. Por tanto, 1318 nos da 13. El arcano mayor del tarot, que representa entonces la carta a la muerte. Se refiere a la muerte de algo, que es el sistema actual. Y el nacimiento de algo nuevo, que va a ser el nobus ordo seclorum. Que en español quiere decir nuevo orden mundial. En geometría inglesa, esa palabra nos da 1494. O sea, 1 más 4 más 9 más 4, que nos da 18. O sea, 3 veces 6. 1 más 8 igual 9. Voy a analizar ahora la palabra nuevo orden mundial en el idioma inglés. Se dice New World Order. Esta palabra tiene 13 letras. Y si aplicamos la numerología, a cada palabra obtenemos los números 6, 9 y 6. Sabemos por lo que nos dice Manly Palmer Hall, que el 9 es en realidad un 6 invertido. En las enseñanzas secretas de todos los tiempos, el autor nos dice... El 9 era considerado maligno por ser un 6 invertido. Por lo tanto, 696 es en realidad el 666. O 18, la suma de 6 más 6 más 6. La cifra del anticristo representa el dominio estadístico-matemático. Que tiene como objetivo negar la cualidad humana. El ser humano moderno es solamente una cifra. El átomo del elemento químico carbono, que forma la base de toda la vida en la Tierra, se compone de 6 neutrones, 6 protones y 6 electrones. Si analizamos la ruleta, la suma de los primeros 36 números da el número mágico por excelencia, el 666. Originalmente la ruleta repartía los premios de forma que todo lo que se apostaba se repartía en premios. O sea, una proporción de 36 sobre 36. A finales del siglo XIX, los hermanos Blanc modificaron la ruleta, añadiendole un nuevo número. El 0. Y la introdujeron inicialmente en el casino de Monte Carlo. Esta es la ruleta que conocemos. Con una proporción de premios de 36 sobre 37. Que deja un margen para la casa de 2.7%. Más adelante, en algunas ruletas, se añadió un nuevo número, el doble cero. Con lo cual, el beneficio para el casino es aún mayor. O sea, tenemos 36 sobre 38, que es un 5.26% de ganancia. Todo el capítulo 13 del Apocalipsis se refiere al arcano 13 del Tarot, la muerte. En realidad, el término correcto sería la transición. Hay 13 meses lunares, es decir, 13 series de 28 días en un año. Nuestro sistema viejo va a morir y va a implantarse el nuevo orden mundial. El 9 es el número de hombre. El 9 es el número de hombre. La gestación de este dura 9 meses. El hombre también tiene 9 aperturas físicas. Que simbolizan 9 canales de comunicación con el mundo. La mayoría de edad en nuestra legislación es a los 18 años. O sea, 3 veces 6. 18 es 1 más 8 igual 9. Hay 9 planetas conocidos en nuestro sistema solar. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. En el Tarot, 9 es la carta del ermitaño. El 9 también esconde al número del grado máximo de la masonería, porque es 3x3. El 9 es un número entonces arado. A veces es visto como un número malvado, porque es la inversión del número 6. Debido a que es el último número de un solo dígito, existe una sensación de finalización e integridad sobre el número 9. Es por esta razón que el 9 representa el logro y la culminación de una tarea. En la carta a la muerte, vemos al fondo un sol naciente rodeado de los dos pilares mazónicos, Joachín y Boaz. El mismo símbolo que vemos en el antiguo logo de Presidencia, en el cual vemos un sol naciente que posee 13 rayos. Este sol esconde además al 666. En geometría sagrada, tenemos el cuadrado mágico del sol. Este cuadrado mágico, en particular, está constituido de tal manera que los primeros 36 números sumen 111 en planos horizontales, verticales o diagonales. Todo el cuadrado suma 666. Resumiendo entonces, vemos 13 rayos y al sol, que le corresponde el cuadrado mágico cuyo número es el 666. Nuestro país se divide en 19 departamentos. El arcano número 19 del tarot es el sol. Como conclusión entonces, las bases de este nuevo orden mundial son las máximas del arte de la guerra. La primera nos dice, todo arte de la guerra se basa en el engaño. Y la segunda nos dice, el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Pero este orden está destinado al fracaso de su inicio. Ya lo dice el Tao Te Ching, quien pretende el gobierno del mundo y transformar este se encamina al fracaso. El mundo es un vaso espiritual que no se puede manipular. Quien gobierna teniéndose al Tao, no acosa al mundo con las armas, porque es un uso que tiende a retomar. Donde acampan las tropas solo pueden nacer espinas y zarzas. Y tras los ejércitos vienen los años de miseria. Así el hombre bueno se conforma con lo obtenido sin usar la violencia. Y todo lo toma sin enorgullecerse, sin jactancia, sin obstinación, sin enriquecerse. Porque las cosas, cuando han llegado a su madurez, empiezan a envejecer. Esto ocurre a todo lo opuesto al Tao. Y quien se complace en matar hombres, no puede prevalecer en este mundo. ¿Quién es el ser más débil en este nuevo orden mundial? El ciudadano. Lao Tse nos dice, lo más blando del mundo vence a lo más duro. Nada hay en el mundo tan blando como el agua. Pero nada hay que la supere contra lo duro. Lo blando vence a lo duro. Lo débil vence a lo fuerte. Nadie desconoce esta verdad, pero nadie la practica. Este nuevo orden mundial morirá por su propia rigidez y dureza. Las plantas al nacer son tiernas y flexibles. Y al morir quedan duras y secas. Lo duro y lo rígido son propiedades de la muerte. Este orden, como su número 13, están condenados a la muerte. Lo flexible y blando son las propiedades de la vida. Por esto, la fortaleza de las armas es la causa de su derrota. Y el árbol robusto es abatido. Lo duro y fuerte es inferior. Y lo blando y frágil es superior. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, suscríbanse, compártanlo. Y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.